Hola, gente. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un unboxing y... Sí, solamente un unboxing porque el review creo que nos requiere mucho review. Sí les voy a mostrar un poco de características de qué gracia tiene esto. Y es esto. Vamos a hacer un unboxing de esto. ¿Y qué es esto? Bueno, es Batman. No creo que requiera mucha explicación, pero esta es la serie animada que salió y contiene los capítulos de la serie animada inicial y también de una serie más corta que sacaron después que creo que era Las Nuevas Aventuras de Batman, pero no la serie que viene después que es de Batman, por si acaso, lo aclaro porque hay gente que de repente compra esto pensando que también viene la serie de Batman y no. Eso no viene acá. Pero lo que sí viene, como podemos ver acá, son 12 discos que traen 109 capítulos. 109 capítulos es brutal. Son 35 horas de Batman. Bueno, Batman animado. Y que debe ser una de las mejores series animadas que existe, al menos de animación estadounidense, occidental, mejor dicho. Porque esta serie es pero excelente. No sé si no lo saben, este Batman igual está basado en el Batman de Tim Burton, que muchos me discutirán, pero yo creo que es uno de los mejores Batman. Y la serie en sí, bueno, son tantos capítulos que no podemos hacer un rollo. A mí me encanta esta serie. No la he visto 100% completa, pero creo que he visto casi todos los capítulos. Así que ahora la vamos a ver. ¿Y qué trae esto? Bueno, primero abramos esto para saber qué trae esto. Creo que lo voy a abrir de una forma en la que espero no rompa esto. Y bueno, decir que esta serie... Igual la compré por algo muy específico. La compré porque en el Prime Day estuvo muy barata. Yo les digo, esperen por un... Por algún tipo de venta. Porque la compré por, si no me falle la memoria, 29 dólares. O un poco menos. Y por... O sea, son 12 discos todos los capítulos. Y aparte trae un par de películas que les voy a mencionar ahora. Y considerando todo lo que trae, o sea, vale la pena mucho. Ahora, no trae muchas cosas, la verdad. En el sentido de que no trae ningún suplemento adicional. No trae como ni una gracia más. Pueden ver que está vacío. Si de fondo escuchan mi impresora, les pido que la ignoren. Les gusta sonar cada cierta cantidad de horas. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos un folleto. Y tenemos dos cajas con todos los capítulos. Y tenemos... Un código digital. Que... Debería tener un código de... Expiración. Sí. Del 2019. En otras palabras, ya no lo puedo ocupar. Ahora, ¿me preocupa esto? No, porque simplemente puedo ripear todas estas películas o puedo bajarlas del... O sea, los capítulos de las películas y puedo... O ripearlo o bajarlo. Esa es la verdad. Entonces, no me preocupa mucho eso. Pero si a ustedes les preocupan los códigos digitales... Estos códigos digitales que vienen con esta versión... Están vencidos. Ya no funcionan. Ahora, voy a tratar de canjearlo igual. Y si funciona, les voy a avisar abajo. Pero el problema es que eso podrían cambiarlo en cualquier momento. Así que... Si van a comprar esto, tengan en mente que... Los códigos digitales probablemente no les van a funcionar. Bueno... Dicho eso... Tenemos... Este folleto... Que lo único que tiene... Son los listados de los capítulos. Y... Aquí hay un tema, porque... Estos capítulos no son para darlos en... En un orden específico. Pero acá cometen el mismo error que cometen en hartas compilaciones de cosas. Que los capítulos no vienen del orden en el que se vieron en TV. O sea, no es el orden de emisión de los capítulos. Por ejemplo... Acá tenemos On Level Wings. Y tenemos... Navidad con... Con Joker. Y Navidad con Joker es un capítulo que... Creo que era como de la segunda temporada, entre comillas. Entonces no... No tienen un orden muy específico. En internet está lleno de... De como listados de en qué orden deberían ver esto. Pero lo bueno es que por lo menos tienen esta guía para decir como... Ah, en esta parte, en este capítulo, en este y en este. Pero como les digo... No es una serie que esté lista para verla en un orden específico. Por lo menos. Si no hubiera sido brutal eso. Y tenemos... A ver... Tenemos... Temporada 1. Temporada 2. Temporada 3. Y... Un disco de bonus. En el que vienen... Bueno, un par de... De como los típicos bonus de Blu-ray. Que es un documental que se llama The Heart of Batman. Y... Uno que se llama Season of Darkness. Interludio Musical. Al final son como... Documentales de cómo se hizo esto. Y de la historia de Batman y todo lo que ha sido Batman. Creo que he visto algunos de estos. Están en YouTube por si los quieren ver. Porque sí, estoy seguro que he visto al menos más de uno en YouTube. Y tenemos aparte dos películas. Tenemos... La Máscara del Fantasma. Que es excelente. Es una excelente película. De hecho, creo que es una de las películas de Batman que más me gusta. Incluso incluyendo las películas de Live Actor. Y tenemos Batman y Mr. Freeze Sub-Zero. Que no la he visto. Debo decir que no la he visto. Ahora. Esa es la otra cosa que se me fue decir. Que la gracia de esto. Yo voy a poner un par de fotitos de comparación. Es que esto está remasterizado. O sea. Se ve muchísimo mejor que cómo se veían los Blu-rays. Porque también hay una versión en Blu-ray. O sea, perdón. Una versión en DVD. Y se ve muchísimo mejor que la versión antigua. Creo que hasta ahora... No creo que haya una mejor forma de ver esta serie. Y se ve muy bien. ¿Veis? Como digo. Voy a poner una foto acá. Y tenemos. Todos los discos. Que vienen. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí vienen las películas. Entonces este es el segundo disco. Este es el primero. Temporada uno. Lisco uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Temporada dos, disco uno. Fisco dos. Temporada tres. Si me está asegurando de que no me hicieran la gracia de mandarme discos repetidos. Porque lo he visto pasar de esto. Y los únicos discos que tienen algún tipo de arte son estos de las películas. Listo eso. Así tengo que decir. Buenas cajas. Por lo menos. Porque hay muchas colecciones que tienen cajas muy malas. Pero he visto eso. Tengo que decir. Creo que vale la pena esto. O sea, por 29 dólares. Tienen. ¿Cuánto era? 35 horas de Batman. No, no. No sé si. Será mucho Batman. No lo sé. No, la verdad nunca es mucho Batman. Pero me parece que vale mucho la pena. Porque viene todo acá. Pero como dije. Viene Batman. New Adventures of Batman. Pero no viene de Batman. Eso es una serie aparte. Y debo decir que me gusta más esta serie. O sea. Esta es la serie que tiene la gracia de... De haber seguido Batman de Tim Burton de cierta forma. Y bueno. Dicho eso. Me despido. Les recomiendo esto. Por el precio en el que estaba el autiste. Y de hecho muchas veces lo ponen ese precio. Yo lo he visto más de una vez ese precio. Y bueno. Espero que estén muy bien. Será hasta un próximo video. Espero que en una de esas haga una especie de review en general de esta serie. No lo sé. No sé qué tan rápido puede haber 35 horas de Batman. Lo voy a intentar. Pero eso. Será hasta un próximo video. Que estén muy bien. Adiós. Y yo me voy a ver todo esto. Y yo me voy a ver todo esto.